Los integrantes de la agrupación Osomatli se salvó literalmente del atentado terrorista que se vivió en Turquía. Will Doug subió este video donde se le ve que va en un auto llegando al aeropuerto de Estambul. En este momento la policía desvía el tráfico pues segundos antes se había registrado el atentado suicida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.